Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adriana Cuaro de Trader College. Este es el informe diario para el día martes 28 de enero de 2014. Empezamos con el par euro dólar que cotiza 1.3638 con una ligera tendencia bajista en el gráfico de 4 horas con soportes en 1.3605, 1.3580, 1.3545 en dirección alcista, 1.3665, 1.3715 y 1.3740 máximo del día viernes son los objetivos a tener en cuenta. Los indicadores con señales bajistas en todos los casos ya confirmadas tanto RSI como momento, una fuerte señal de momento a la baja, cruce importante de su línea media y estocástico con una señal que, bueno, lentamente va entrando en zona de agotamiento medido con FIBO. Tenemos desde el último mínimo, el último máximo considerable, un retroceso en estos momentos de un 50% y un 61.8% del primer soporte planteado en la zona de 1.3605. La libra estalina en tanto cotiza 1.6541 con una tendencia que se mantiene alcista en el gráfico de 4 horas. Medida, bueno, grandes, tiempo un poco más largo en esta temporalidad, pero con una baja importante de la moneda británica desde el inicio de la sesión europea. Tenemos soportes para lo que queda del día, bueno, aparece un cartel, en la zona de 1.6515, 1.6475, 1.6435 en dirección al alza 1.6575, 1.666 y 1.6625. Fuertes señales en dirección bajista, tanto del indicador de fuerza relativa que cruza su 50% como estocástico con un golden cross a la baja y con una línea de tendencia alcista que une los últimos mínimos ascendentes que tiene su punto de confirmación en 1.6515. El quiebre de este nivel va a darle fuerza al dólar ante la moneda británica en la sesión americana. Es probable que tengamos además un doble techo, pero un poco desventuado en sus máximos, que podría en ese caso, en caso de cumplir, bueno, tener una amplitud importante, casi 200 puntos con una baja, por supuesto, también importante de la libra, de más de 200 puntos de nivel actual, pero es hacer futurología de cara a lo que queda de la semana. El dólar yen cotiza en tanto a 103.06, con una tendencia ligeramente alcista de gráficos de 4 dólares retrocediendo. El yen, después de un fuerte alza que había tenido los últimos días de la semana pasada y medido con Fibonacci en un 50% de retroceso del último movimiento bajista, tiene un 61.8 en 103.65, un 76.4 en 104 días. De todas maneras, hay que tomar en cuenta los indicadores con señales en esa dirección alcista, que tiene sus próximas resistencias, en 103.25, 103.55 y 103.90. Esto es medido en términos horizontales, los soportes 102.85, 102.50 y 102.15. Fuerte la señal de momento en dirección alcista, al igual que cada indicador de fuerza relativa, que está a punto de quebrar su 50%. El dólar canadiense en tanto se mantiene sin cambios ante el dólar y cotiza 1.11.13, con una tendencia lateral en el gráfico de 4 horas, con soportes en 1.10.75, 1.10.31, 0.9.90. En dirección alcista, 1.11.45, 1.11.75 máximo del día 23 y 1.12.10. Los indicadores, sin señales importantes por el momento, todo está dado para que el LUNI finalmente recupere posiciones ante el dólar en la sesión americana o tal vez en la sesión del día miércoles. El dólar australiano gana algunas posiciones ante el dólar y cotiza 0.87.92 con una tendencia alcista gráfico de 4 horas, con un quiebre de línea de tendencia a la baja que se produjo en el inicio de la sesión de hoy y que tiene sus próximos objetivos alcistas en 0.88.30, 0.88.60, 0.88.90. Los soportes 0.87.55, 0.87.20, 0.86.85 y 0.86.55 mínimo del día 24 de enero pasado. Fuertes señales alcistas en todos los indicadores, ya entrando en zona de agotamiento naturalmente estocástico, pero con una fuerte velocidad de momento. De todas maneras, bueno, conviene no abalanzarse demasiado al alza porque también han sido una gran cantidad de las velas que se movieron al alza sin pausa, por lo menos con un retroceso, con lo cual hay que tener sumo cuidado para colocar posiciones alcistas en las próximas horas. El dólar franco suizo en tanto cotiza 0.89.97, casi 0.90 con una tendencia ligeramente alcista de gráfico de 4 horas con objetivos en esa dirección en 0.90.30, 0.90.65 y 0.90.85.90. Los soportes muy cerca al primero, 0.89.85, al cual sigue 0.89.55 y 0.89.30. Fuertes son también las señales alcistas de todos los indicadores favoreciendo un crecimiento del dólar antefranco y medido con Fibonacci tenemos un 50% de retroceso del último movimiento bajista en la zona de 0.90.15 que está próxima a tocar. El dólar peso mexicano cotiza 13.26.24, una fuerte recuperación de la moneda mexicana en las últimas horas que ha llegado a su mínimo de 5 años el día jueves pasado. De todas maneras tiene una tendencia alcista gráfico diario. Acá se ve claramente todavía la pendiente alcista que presenta. En el gráfico de 4 horas se ve también la recuperación de la moneda de México y tiene soportes para lo que queda del día en 13.22, 13.16 y 13.11 en dirección al cista. 13.33, 13.40, 13.50. Muy lejos un poco del nivel actual de precios en la tercera resistencia, pero hay que tenerla hay que tomar siempre objetivos cortos, no tan largos de tantos puntos porque es cómodo hacerlo, pero en verdad los precios no se mueven tanto día por día. Nuestro análisis, por supuesto, responde a las próximas horas y no a tan largos plazos. Los indicadores favorecen un crecimiento adicional o por lo menos una recuperación de la moneda mexicana en las próximas horas. Los pares usados, el euro yen, 140.57 con una tendencia lateralizada en el gráfico de 4 horas, ganando algunas posiciones el euro en estas últimas horas con objetivos en dirección al cista. 140.95, 141.50, 141.85 en los soportes, 140.25, 139.75 y 139.15. Los indicadores siguen favoreciendo un crecimiento del euro, pero muy moderados, sin señales importantes en el corto plazo. Nos queda el par Libra Stalina-Yen que cotiza 170.56 con una tendencia ligeramente al cista del gráfico de 4 horas, entrando en zona de agotamiento la señal al alza que se produjo desde el día 27, día de ayer a primera hora y tiene objetivos alcistas en 171, 171.30, 171.85, los soportes 170.10, 169.70 y 169.15, los indicadores con señales alcistas, pero muy moderadas en el corto plazo. Señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones. Nos vemos mañana miércoles.